Hoy tengo un mensaje específico para ustedes Con todo lo que está sucediendo en el mundo con todas las fuerzas energéticas, como dice el programa anterior que están en pugna en este momento es importante saber donde uno está y donde uno está quiere decir el hogar que uno elige emocionalmente hablando nosotros somos luz, somos amor, somos paz somos todas las emociones más altas de frecuencia optimismo, pero también cuando nos toca o nos bloquea o nos sentimos las cosas muy personal bajamos de frecuencia a las frecuencias del no sé, depresión, negatividad o de repente también como ansiedad o impaciencia, ¿no es cierto? entonces en esos casos tenemos que concentrarnos y saber que tenemos que elevar nuestra energía porque si nosotros no elevamos la energía nadie lo va a hacer con nosotros entonces cada vez que nosotros elevamos la energía cada vez que estamos optimistas cada vez que estamos con la energía más alta de vibración y con sentido de paz estamos en otro plano energético ponemos al mundo en otro plano energético porque nosotros somos un micro universo dentro del macro universo que somos entonces lo que les aconsejo es estar siempre atento a sus emociones en mi caso yo siempre tengo una tendencia no sé si es por una cuestión muy, digamos, de donde vengo de Argentina que somos todos muy impacientes porque tenemos que hacer colas porque tenemos que hacer esperar porque toda la cosa burocrática entonces ya estamos como siempre en estado de impaciencia bueno, vivo hace 18 años aquí o sea que ya tendría que haber superado esa impaciencia en Estados Unidos ¿no es cierto? y voy al banco cuando voy al banco en Argentina hay cuatro colas tengo que esperar no sé cuánta cosa acá llego no hay nadie hay una persona pero el estado de impaciencia es como un gatillo es como un piloto automático que yo tengo y me doy cuenta entonces en ese momento de impaciencia empiezo a respirar a respirar y a concentrarme en mi ser superior y pedir la ayuda que eleve mi vibración al optimismo que no permita que caiga la impaciencia que es uno de los estados que yo reconozco emocionalmente que tengo y aparte por mi carta natal tengo la luna en acuario que los acuarianos son muy eléctricos tengo sol conjunción urano que los uranianos somos todos muy eléctricos entonces la impaciencia es una de mis características cuando observo esto lo primero que hago es meditar un minuto cierro los ojos y digo yo estoy en paz yo soy paz yo tengo paz ¿por qué estas tres cosas? porque tener es absorber la energía de la paz ser es vibrar directamente con la energía de la paz y estoy es un estado que se logra entonces con esos tres verbos completo la trinidad energética y elevo la vibración automáticamente esto lo quería hablar hoy porque es muy importante que si queremos un mundo en paz si realmente queremos que todos estemos en paz tenemos que empezar por nosotros mismos y lo más importante es ser consciente justamente la impaciencia tiene que ver con la falta de paz entonces si queremos paz tenemos que ser primero nosotros los pacíficos y nosotros lo que tenemos que darle paz al mundo entregar paz al mundo y nos vemos en paz y nos vemos en paz